Hoy me voy pa' la calle a bébeme mi rongo y que nadie mejora El día tá' bueno, pa' dar si no trago al lado de una mala Con puto a los panas, que prendan el leño, que a mí me encampana Mi jeva me dice que si hoy yo le salgo, que a casa no vuelva Y a mí qué me importa, yo voy a salir, aunque ella se prenda Hoy me voy pa' la calle a bébeme mi rongo, que nadie mejora Porque mi vida es mía, pues viva la suya, nadie me controla Hoy me voy pa' la calle, choqué bien ruling, con un flow prendío Pa' eso trabajo, pa' darme mi gusto y gozarme lo mío Marvel Sweet Es pa' la calle que vamos ¡Vámonos! Jay Sanchez Una vez te conocí, conocí la mujer que había en ti Cuando estabas llena de moral y de respeto Entre tus amigas, el mejor de los ejemplos De honestidad y de belleza que te envidian Acá está en la iglesia, por tu ego y tu mentira Comiste puta prohibida Y terminándote arruinando toda tu vida Mujer perdida Mujer perdida, tiraste por el suelo toda una vida Jugando con placeres, de sexo y bebidas Mujer perdida por creer que mi amor era pura fantasía Miguel Francisco, gózate esto ya, New Jersey Dices que hoy en día estás triste Que un mal amor correspondiste Y tu alma cayó en amalgura Y no quieres abrir tu corazón a nadie Por temor que te haga llorar con locura Y yo te ofrezco Cambiar tus lágrimas por suspiros de alegría Yo quiero hacerte enloquecer De un profundo, ardiente adulto placer Hacerte mía, que seas mi mujer Por eso déjame sacarte la tristeza de todo tu ser Y tu pasión mujer Déjame sacarte la agonía de toda tu piel Borrándote la agonía de ayer Déjame sacarte la tristeza de tu corazón Haciéndote el amor Soy el hombre que sabrá amarte Por toda una eternidad Y no te fallará De que llegue a la vida La tristeza inunda mi alma Y recordar que no estás Y que jamás volverás La felicidad que viví contigo No es suficiente para llenar mi vacío Ayúdame Dios mío A vivir con este martirio No quiero deseos de felicidad Porque tu ausencia en mí jamás estará Sufro más en esta Navidad Que los otros meses que no estás en nuestro hogar Y no quiero Navidad ni nada Que me haga recordarte Para qué esperar si no podré recuperarte No quiero Navidad si tú no estás en nuestra casa Ni villancicos que puedan llenar mi alma No quiero Navidad ni nada Que me haga recordarte Para qué esperar si no podré recuperarte No quiero Navidad si tú no estás en nuestra casa Ni nacimientos de sus Ni albolitos con su luz Me han ayudado a olvidarte Te culpas por incumplir promesas De amarte Te culpas porque al principio hice de todo para conquistarte Te hablaba de futuro Mis sentimientos que sentías Que después de lograr tu cuerpo Me alejo de tu vida Como hombre cobarde Deshonesto que soy igual que otros Que aprovechando tu corazón roto Te convencí Te convencí dejándote en llanto y me fui No No me culpes por no seguir tu juego Cambiaste todo empezando por tu cuerpo Tu verdad fue siempre una mentira Destruía mi vida No 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 me culpes por no seguir tu juego De creer que por estar contigo Debía yo de aguantar tus caprichos Y tus maltrates físicos No 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 fui yo quien dejó de amarte Fuiste tu quien dejó de desencantarme Por dignidad Por dignidad pues tuve que alejarme De ti Ayer te vi Y no aguanto las ganas de buscarte en las redes Ayer Ayer te vi Y mi mente me llevó Al pasado amor Ayer te vi Y no sé si es un castigo o un milagro Ayer te vi No te saco de mi mente Oh no, no Volverte a ver Hace que mi conciencia se turbara Volverte a ver Recordando episodios en la cama Volverte a ver Y me desea un corazón Y La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Yo no la vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Amores como tú Oíse Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Te hablaba de futuro Que hablaba de futuro Mis sentimientos Que sentías Que después de lograr tu cuerpo Me alejo de tu vida Como hombre cobarde Deshonesto Deshonesto Que soy igual que otros Que aprovechando Que aprovechando tu corazón Luego de creer De creer que por estar contigo Debía yo de aguantar tus caprichos Y tus maltratos físicos No No fui yo No fui yo quien dejó de amarte Fuiste tú quien dejó de desencantarme Por dignidad pues tuve que alejarme De ti El día en que la vi Algo grande pasó Eso fue por las redes Que vi su foto Y me enamoró Yo estaba ilusionado No la dejaba de ver Pero sin conocerla Yo me volví loco Por esa mujer Un día la escribí Y ella me respondió Entonces cuando nos vimos Ahí fue que la vaina se me complicó Entonces cuando nos vimos Ahí fue que la cosa se me complicó Cuando yo la vi Se le cayó la peluca Le faltaba un diente Y ahora ya no me gusta Sus ojos son azules Te pregunto ¿Qué pasa? Parece que había dejado El filtro en su casa Hay el filtro en su casa Yeah Oh, 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 oh DJ, mami Vamos Oye Quítame que llegue yo Elvis El Invencible DJ, mami Vive tu vida Pero no le pare A todo aquel que quiera hablar Y que hable Vive tu vida Pero no le pare A todo aquel que quiera hablar A todo aquel que quiera hablar Y que hable Hay muchas personas viviendo A todo aquel que quiera hablar A todo aquel que quiera hablar Y que hable Y que hable Y si yo me doy mi trago Con mi dinero es que lo compro Mira como estoy bailando Porque es mi vida y yo me la gozo De eso se trata vivir No le haga caso A los envidiosos Vive tu vida Pero no le pare A todo aquel que quiera hablar Y que hable Vive tu vida Pero no le pare A todo aquel que quiera hablar Y que hable Vive tu vida, hombre No le pare No le pare a nada Llévate de mí J. Sánchez J. Sánchez Recuerda Que nadie es mejor que nadie El Invencible Vive tu vida Pero no le pare A todo aquel que quiera hablar Y que hable Vive tu vida Pero no le pare A todo aquel que quiera hablar Y que hable Hay gente que vive criticando Y está lleno de lío Si yo a este no le pido un peso Atienda su cartón y no el mío Y si a este le va muy bien El de la U te quiere ver jodido Vive tu vida, pero no le pare A todo aquel que quiere hablar y que hable Vive tu vida, pero no le pare A todo aquel que quiere hablar y que hable Hay mucha gente viviendo Metiéndose en vida ajena Y si Dios te dio la tuya Es pa' que respete la ajena Porque cuando usted se muera Lo que vive es lo que se lleva Vive tu vida, pero no le pare A todo aquel que quiere hablar y que hable Vive tu vida, pero no le pare A todo aquel que quiere hablar y que hable Vive tu vida, pero no le pare A todo aquel que quiera hablar y que hable